brujo brujo hey wey espérsate wey que onda que feo wey que haces aqui he dormido en el bar he dormido estoy listo listo pa maje que tienes aqui dame un tren una copa de eso wey que es oh es mi tequila aqui ja 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 andale wey aqui te sirvo una una dos mejor andale una pa cada mano orale andale que bueno ahora tienes andale y y y y